Está jugando con Dr. Z. Se va a los maizares y tira el rayo. Encuentra David King. Él salta a la ventana y se va a los cerdos. De los cerdos se lleva una y salta a la ventana. De la casa de chapa hay full W. Después tira el rayo para que lo tire el palé. Luego sigue full W. Tira el chungo. Lo ha hecho bien escondiendo las luces. Tiene fuegos y hace un mid game por lo menos si lo caza. Después rompe el palé y lo cuelga.